Mucha gente aguardando que aparezca Cristina en el acto acá en La Matanza, ahí está el gato silvestre, esta es la pelada de Moró, ahí lo tenemos a Menéndez, muchos intendentes del conurbano, otra pelada más, la de Mario Checo, allí lo vemos a Ferraresi de Avellaneda, acá está Fernando Gray, presidente del partido Justicia Liza, toda la gente preparando el escenario, Tristan Bauer ahí, responsable de toda la imagen que muestra que este es el Salón de las Américas, pero afuera hay una enorme cantidad de gente que se puede ver a través de los bienes, ahí se ve todo el playón de estacionamiento de esta universidad a la cual tengo el gusto de pertenecer. Seguimos viendo gente esperando, la nuca de Branca Telly, Luisa Culloc, Mora Godoy y la gente que canta cada vez más fuerte. Esta presentación se hace con el oficio conjunto de la editoría de Penguin, Quantum House de Sudamericana, la fe de la municipal de Libros Primavera, de Libros organizadas por la Seminitaría de Cultura de La Matanza, queremos agradecer la presencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales, de investigadores, educadores, académicos, trabajadores, estudiantes, representantes de la cultura, de los medios de comunicación, asociaciones empresarias, autoridades de clubes deportivos, deportistas, periodistas, organismos de derechos humanos que hoy nos acompañan. Y ahora, sin más protocolo, lo dejamos juntos en el arcado del entorno Marcelo Figueras, autor de Tanchatka, el negro corazón del crimen, entre tantas obras importantes de nuestra literatura. Pero ahora, y por supuesto, junto a la doctora de sinceramente, la doctora Cristina Tancho de la Pintel. ¡Viva la doctora Cristina Tancho de la Pintel! 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 yo la sabía del año pasado ¿cómo la sabía del año pasado? ¿me la había hecho Pallalor? no, hace muchísimos años que no lo veo ustedes saben que Juan Carlos Pallalor es el orfebre que desde 1983 hace los bastones presidenciales y él tiene una costumbre que millones de argentinos pasan y le dan un golpecito de martillo a la parte de metal del bastón como un símbolo de que el nuevo presidente viene con la fuerza de millones de argentinos que le han pegado un golpecito tuqui al bastoncito siempre fue así del 83 hasta acá fue así antes era Ricciardi por ejemplo el bastón que yo tengo de Cámpora ese me habían secuestrado me devolvieron el tema de los bastones es un carne el tema de los bastones es un carne los bastones bueno, el de Cámpora lo ha dicho Ricciardi la joyería Ricciardi y a partir del 83 la hicieron Palleros bueno, ¿cómo fue la historia? el año pasado un muy amigo mío te digo amigo mío cumplía 25 años de casado con su esposo o sea, bodas de plata porque eso como buen marido fue a dar unos dones para que le den esas flores vieron de plata muy lindas para regalarle a su esposa y cuando fue él que es amigo de Palleros y que regaló sabe que también este amigo es amigo mío le cuenta esto dice vos sabés fulanito que me vinieron a mover de la presidencia porque no quieren recibir el bastón porque dicen que Cristina le hizo un... yo se lo presté a Cristina para hacer una macumba y cuando este amigo mío le escuché dice no me jodas te lo juro por mis hijos viene gente y me cuenta y la verdad que cualquier otro hubiera hecho una operación de prensa con eso cualquiera así que cuando le leí el otro día la verdad esto es todo lo que rodeó rodeó en ese momento yo lo cuento en la historia absolutamente coherente con lo que encontró el carmen claro es lo que yo cuento en el libro con el tema de la asunción cuando decía que no que yo no había querido entregar fijate que yo no había querido entregarle al bastón ahora dice que le ha hecho una macumba y Gracias por ver el video.